Buenas tardes, vamos a calcular media, mediana y moda, además de variancia y desviación estándar para datos agrupados. Tenemos ya el límite inferior y el límite superior, vamos a poner suma, 39.5 más 49.5 entre 2, 44.5. Lo mismo va a suceder para estas. Ahora, tenemos el 5 aquí, frecuencia acumulada sería 5 más 18, nos va a dar 23 más 27, 50 más 15, 65 más 6, 71. Y luego frecuencia por X1 o marca de clase, nos ponemos aquí XI por FI, recordamos que el orden de los factores no altera el producto, entonces no pasa nada. Entonces, tenemos este dato, que es FI por XI, entre sumatoria de frecuencias 71, nos va a dar 64. ¿Cómo? Pues podemos carlo de nuevo, aquí sería 49.4, 569.5 entre 71, 64.35. Ya tenemos el valor de la media, y vamos a continuar sacando algunos datos para calcular más rápidamente la variación y desviación estándar. Ponemos X es igual a X menos media, seleccionamos el 64.5. Ponemos el signo de pesos para que se desoglose de forma igual, elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Y ya tenemos estas sumatorias que nos van a servir para calcular todos los resultados. Entonces, vamos a continuar. Entonces, dice LRI de la mediana, entonces, ¿cómo se va a sacar? Aquí es 71 entre 2, 35.5. Entonces, vamos a seleccionar como valor de la mediana, el valor de 50, ponemos aquí ME. Entonces, va a ser el límite inferior de 59.5. Frecuencia acumulada anterior, 23. Frecuencia de la mediana va a ser 27. Y aquí, pues, sería la resta de estos dos datos. Básicamente es 10, ¿no? Sabemos que 69.5 menos 59.5 es 10. Y, pues, sacamos el valor de la mediana, 59.5 más 71 entre 2 menos 23 sobre 27 por 10. 64.12. Ahora, la mediana, digo la moda, perdón. La moda es 27. LRI de la moda, pues, va a ser el mismo, 59.5. 27 menos 18 a 9. Entonces, aquí va un 9. 9. 27 menos 15, 12. Y aquí, pues, la resta nos va a dar 10. 59.5. Luego, 9. 9 más 12. Por 10. Nos va a dar 63. 78 la moda. Ahora, vamos a sacar la varianza. Que es la sumatoria de F de E por X, que es la marca de clase, menos X1 al cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí está la sumatoria. Ya lista para hacer el cálculo. Además de que ya tenemos también la suma de las frecuencias, que era 71. Y aquí la varianza, pues, nos va a dar 108.43. ¿Por qué? Porque, bueno, lo podemos volver a sacar. Aquí es 78. Perdón, es 7698.59 entre 71. Nos va a dar 108.43. Para la desviación estándar, va a ser igual a raíz de esta cifra entre 71. Entonces, le ponemos aquí que la varianza va a ser 108. Y desviación estándar. Aquí tenemos este dato. Y aquí tenemos este dato. Nos va a dar 10.41. Ahora, para el coeficiente de variación. Puedo ponerle aquí copiar y pegar. No, mejor este. Copiar y pegar. Coeficiente de variación. Y ponemos insertar. Dice desviación estándar que es 10.41 entre la media. Entonces, sería 10.41 entre la media. Y el coeficiente de variación va a ser 0.1617. Entonces, ya con eso tenemos calculado todas las medidas. Tanto de tendencia central, que son media, mediana y moda. Como de dispersión, que son desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Gracias.